Otro grande tema del Divo de Juárez en Oldies 97.7, he venido a pedirte perdón de 1988. Vivir es recordar y recordar es vivir en Pulsar FM 97.7 Oldies. Newt Club Discotets Privileged and Hold en Tronque, Autopista Nogales, Ciudad Mendoza. Newt Club Discotets, Nuestros Patrocinadores, está ubicado en Sur 3, Entre Orientes 2 y 4, Nuestros Patrocinadores. El Divo de Juárez interpreta, he venido a pedirte perdón, 1988. Newt Club Discotets, Nuestros Patrocinadores, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza. Newt Club Discotets, Nuestros Patrocinadores, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza. Newt Club Discotets, Nuestros Patrocinadores, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza, Ciudad Mendoza. Yo te seguiré a cuando yo Mi amor Voy con esta canción Es vivir Para ti Mi amor El enemigo te pide Que te pido Por amor Y el amor Mi amor Deje un cambio Que es el resto de fe Yo quiero por ti Yo te seguiré a cuando yo Mi amor Voy con esta canción Es vivir Para ti Mi amor El enemigo te pide Que te pido Por amor Y el amor Mi amor Deje un cambio Que es el resto de fe Yo quiero por ti Yo te seguiré a cuando yo Yo te seguiré a cuando yo Mi amor 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 Y lo que es el resto de fe Yo te seguiré a cuando yo Yo te seguiré a cuando yo